Enrique Capitén Marín, uno de los cuatro jóvenes conocidos como Los Porquis, acusados de abusar sexualmente de una menor de edad en enero de 2015 en Boca del Río, fue detenido en Torreón, Coahuila, y posteriormente trasladado a Veracruz. En 72 horas se definirá su situación jurídica. Vamos contigo, Lourdes López, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas tardes. Enrique Capitén Marín, uno de los jóvenes apodados Porquis de Costadero, fue detenido en la ciudad de Torreón, Coahuila, en cumplimiento con una orden de aprehensión girada por el juez tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz. Capitén es acusado por su probable responsabilidad en el delito de pederastia en agravio de una menor de edad. Mientras tanto, las autoridades continúan en la búsqueda de los otros dos jóvenes que también están señalados dentro de la causa penal 83-2016. La Fiscalía de Veracruz informó que los trabajos de inteligencia e investigación policial condujeron a la ubicación de Capitén, quien anoche fue trasladado a la ciudad de Veracruz vía aérea para comparecer ante el juez que le reclama. Pascal, esta mañana este joven llegó a Veracruz, obviamente debidamente exportado, y fue ingresado al penalito, penal regional de aquí de la ciudad de Veracruz, para ser puesta a disposición del juez que lo reclama. Capitén de 23 años de edad, pues está señalado de haber participado en la violación de una menor de edad en la casa de unos amigos. Está acusado de pederastia simple, y bueno, pues este es un delito menor, porque hay otros dos de sus compañeros que están acusados por la pederastia agravada. Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado, informó que la detención se logró gracias a los convenios de colaboración suscritos con ambas entidades federativas, y en la captura participaron elementos de Veracruz y Coahuila. Dijo además que Capitén podría permanecer en el penalito hasta 72 horas, dependiendo de la solicitud que haga ante el juez su abogado defensor, ya que podría solicitar la ampliación del término constitucional. Pascal, el delito de pederastia simple está contemplado en el Código Penal de Veracruz, con una penalidad de 6 a 20 años de prisión. Este es mi reporte. ¿No alcanzaría fianza en su caso? Todavía no lo sabemos, parece ser que sí lo podría adquirir, porque es un delito simple, pero estaría a criterio del juez. Claro, vamos a estar pendientes. Lourdes, muchas gracias por la información, te mando un abrazo. Muy buena tarde. Gracias.